Choquen esas alas los gallos caseros. Sabemos que hay varios de ustedes que les gusta estar protegidos, así no vayan a hacer actividades extremas. El pescuezo urbano es para ustedes, porque su material es perfecto para mantenerlos calientes en el día a día. Hoy les voy a mostrar cómo lo pueden usar. Empecemos con el campanazo. Tomen el pescuezo por la parte más ancha, deslicen el pescuezo por su cabeza hasta el cuello y acomodenlo de forma que el pollo quede en frente, ya que es el lado más ancho diseñado para proteger el pecho. Y ahora vamos a hacer el turbante. Toman el pescuezo y lo ponen por el revés. Lo ponen sobre la cabeza de esta manera, de atrás hacia adelante. Con los dedos pulgar e índice, doblan el pescuezo hasta tapar la cabeza. Tomen la parte sobrante y guárdenla en el bolsillo que les queda en la frente y así queda en forma de turbante. Sumen sus plumas al gallinero ingresando a pescuezo.com